La Tierra de Trolls Esta tierra era nuestra... Tierra de Trolls. Lo amán y estábamos aquí antes que nadie. Los elfos y su alianza vinieron a Echanos. Pero nunca nos rendimos. Nunca olvidamos. Los elfos me sacaron un ojo. Me corté un brazo para escapar de ellos. Y ahora... ¿Luchan junto a la Horda? ¡Despecio a la Horda también! Os odio. Os odio a todos. Pero tengo una sorpresa para vosotros. Así que entra. Los Samani nunca nos hendimos. Nunca olvidamos. Nunca morimos. Esta tierra es nuestra. ¿Crees que daros? ¡Que sea pa' siempre! Ven. Os enterraremos aquí.